Hola a todos, soy Cbeo y hoy jugaré a la octava parte y extra de Requiem de Chloe por segundo intento porque la primera salió horrible. ¿Por qué voy a grabar esto si yo ya terminé todos los finales? Es que se descubrió más tarde, un par de días después de grabar la última, de que había otros dos finales. Una no tiene mucha relevancia, pero la otra sí es bastante importante. De todas formas vamos a enseñar ambas. También comentaré una cosa al final sobre una secuela. Que ya os diré. Primero vamos a obtener el final verdadero, no el final Chloe, que es el que tuve en el anterior vídeo. ¿Cómo se obtiene este? Pues mira, solo hay que ponerle la campanilla a Noir o Noir o como quieras llamarlo y obtener el amuleto este. Y ya está, no hay que hacer la escena de Blank, nada. Simplemente esto y continuar. Os saldrá un final muy parecido al de Chloe, pero hay unas pequeñas diferencias que son importantes señalarlas. Acercándome Chloe con mi arma. No hay que girarla. Pues me mete otro empujón. Que yo no sé si es como empezar a prepararse para darme la apuñalada. Y ahora hay que abrazarla. Sí, se quita el color y esta escena es exactamente igual. Para no repetirnos, vamos a cortar. ¿Noir? Aquí va a ser la primera diferencia. A ver si lo adivináis. ¿Por qué tienes tal herida? ¿Podrían ser los sonidos del intento de apareamiento? No sé, podría ser. Bueno, Noir es una chica. El otro es un chico. Es extraño. Así que Blank aún estaba vivo. Podría ser que Blank y tú... Y el gato... Hace su transformación. Desaparece... Y... Ajá. ¿Qué pasa? No ha sucedido nada. Debería haber aparecido el espíritu de Chloe metiéndose en su cuerpo. Pero como no hemos desbloqueado eso, pues no sale. Chloe. Chloe. Y aquí está la segunda. ¿Michael? ¿Eh? ¿Qué te pasa? La segunda. Este lugar es... Creo que te falta un poquito de color. Por... Por no decir entero. Es que... Soy así. ¿Sabéis una cosa? Lo que yo me pregunto sobre... Lo de llevarlo... Michael. O Michelle. Es que... No vea la fuerza que debe tener. Porque ha subido por escaleras. Ha pasado por toda la mansión. Y... Y llevar una chica así con 12 años... Es que... Mucho piano. Ha cogido. Bueno, ya se ha visto un poco de cómo lo ha destrozado. Y aquí está otra diferencia. ¿Dónde está el gato? Se lo han llevado. No está. Michael. Menuda mierda de canción. Ya. Ya lo sé. Pero hay que aguantarse. La noche también se ha terminado. ¿Verdad? ¿Esa falta estaba antes? A lo mejor con el nuevo final... Ha cambiado. Duerme bien. Chloe. En el otro aparecía... Que también descansara en paz... La otra Chloe. Como no hemos visto al gato... Lo hemos ignorado. Pobrecillo. Eh. Pues me voy. Si queréis saber algo... O si hay algo aquí secreto... No lo hay. Si miramos en equipo... Veremos que nos quitamos los ropa de Michael. Ya sabes. Nos quitamos los cartoncillos. Nos lo vamos a poner. Ya están limpios. Y aquí está la campana oscura. Que la del gato. Y el violín. Que da igual si lo llevamos encima o menos. Ay. Pues nada. Se continúa. Pero ya no hay ninguna diferencia más. El fin. Final. Verdadero. Y... Ya está. Este final me lo contó mi amiga Emma. Que muchas gracias. Y el siguiente final que no lo sabía ni las traductoras. Me lo dijo Banshee Soel. Que cuando hizo la grabación me contó que lo descubrió por pura casualidad. Así que vamos a enseñarlo. Primero vamos a cargar la partida. Que no sé cuál es. ¿Cómo se desbloquea este final? Simplemente hay que desbloquear el espíritu de Chloe. Y ya está. Esa es la única condición que hay que tener. De igual si tenemos el amuleto o no. Y ahora hablamos con el piano como si nada pasara. Para enfrentarnos al padre de Alain. Para enfrent... Ay tío. Estoy mal de la cabeza. Al padre de Chloe. Y la otra condición es... Dejarse matar. Sí, simplemente es eso. Banshee se mató sin querer. Porque se quedó atascada. Y ya está. Venga, mátame ya. Vamos. Maldito sea, pero... Parece que en el asiento del piano soy invencible. Y... Adiós. ¿Cómo me ha matado un espíritu? No preguntes. Soy Alain. El jefe de los fantasmas. Y de las maldiciones. Michael. Sí, Michael. Te seguiré llamando hasta el final. ¡Michael! Este lugar... ¿La ñ? ¿Dos pianos? ¿Sois tan ricos? Fui a causa de mi padre. Lo siento. Aunque esté muerto. ¿Eh? ¿Eso tiene sentido? No, pero... Michael. Ahora es igual que Chloe. Así que también... ¿Muerto? Bueno, todos tenemos que morir de alguna forma, pero... ¿Así? ¿Sin explicación alguna? ¡Oh! Y el gato. Ese sí está vivo. Al menos su cuerpo. Noir. Noir. Igual. Fui a causa de Chloe. Lo siento. ¿Está diciendo que Chloe mató al gato? No sé. Quizás esto es mejor así. Ahora siempre estaremos juntos. Tú siempre... Siempre estás así. ¿Lo sabías? Pero... Hay que mirar a la vida con positividad. Pero si estamos muertos... Da igual. Positividad. Eso suena divertido. ¿O no? Ja, ja, ja. Ah, Michael. Qué idiota eres. Hmm. Todos tenemos algún defecto. Ey, Chloe. Por mi parte, verás. Hay algo que he querido tratar de hacer contigo. Chloe. Me repito en las frases. Eh, bueno. Queda bonito. Una actuación de piano a cuatro manos. Sí. Con ese piano que no se sabe de dónde ha salido. Ah, es que el mundo fantasma es muy curioso. Claro. Vamos. Y Blank también está ahí. Todavía está dando pasos de baile. Una ofrenda para una mansión que fue aprisionada por una maldición. Tan, 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 tan. Y ya está. Estos son los créditos. Un final curioso, la verdad. Tan, 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 tan. Y suena como el tema principal, ¿no? Tan, 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 tan. Aunque de otra forma. Tan, 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 tan. ¿Qué música es esta? Tenía que haberlo averiguado. Ay. Bueno, está bien. Al final siempre estaremos juntos tocando el piano y la música. ¿Y ahora qué pasa? ¿Sonará esto hasta la eternidad? Ya que ahora nadie puede romper la maldición, ¿no? ¿Qué importa? Estamos tocando el piano. Y es mejor que el del final verdadero. O el de Chloe. Sola y silenciosa estando ahí. Una mansión. Maldita. Sin nadie en ella. Tan, 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 tan. Bueno, esto... Esta parte es graciosa. Aún ahora, música alegre puede oírse de esa mansión. Tan, tan. Eso produce risa. El fin. Fin fantasmal. Ese es el último final y sexto. Y ya está. Con esto podemos ya dar por terminado el requiem de Chloe de verdad. Este final anterior también se lo comenté a otra youtuber que ya algunos os daréis cuenta. A no ser que esa persona se lo empiece a contar a todo el mundo. Ya veremos. Da igual. Pero la verdad es un final un poco curioso por la aparición de Noir como si fuera un espíritu distinto. Y a ver, para terminar de comentar sobre este vídeo, os diré que ya no es una sorpresa de que la persona con quien haré colaboración, si sale el spin-off del requiem de Chloe, Banshee Soel, que estuvimos hablando, que si sale en inglés, lo jugamos. Pero de todas formas, como puede que lleve demasiado tiempo eso, ya se ha hablado de otro juego, que ya se comentará por Facebook o por algún lado. Y también os voy a comentar la secuela del requiem de Chloe, al menos la versión novela, que podéis ver a Michael y a Pierre de adultos. Y a un nuevo personaje que se llama Colette, que es la pareja de Pierre, y los otros dos personajes, para el que no lo sepa todavía, son la versión humana de Noir y Blank, que tendrá una explicación en la historia y que ya se sabrá. Es bastante probable que saque un nuevo juego, porque en la primera novela que os comenté en el que salió el spin-off, primero salió la novela y después creo que salió el juego. Y posiblemente aquí pasará lo mismo, ya se verá. Y ya con esto podemos dar por terminado este vídeo. Esto era todo, muchas gracias por verlo y ya nos veremos en el siguiente juego. Adiós y hasta ahora. Y ahora, el asunto principal y pasamos de este tío. A partir de hoy, todos los miembros de la División de Operaciones Especiales se van en campaña para erradicar los fenómenos paranormales. Pero, ¿qué hacíais antes? Tocaros la nariz. Yo creo que es lo normal. Yo estaré en el comando central sin hacer nada. Hina estará a cargo de la información. Y Hina habla un poco. Mi muro.